Hola, bienvenidos. La morsa y mermelera Rosa María Palacios cuestionó la decisión del fiscal de José Domingo Pérez por querer abandonar la fiscalía sin haber conseguido una sola condena tras los cinco años en el equipo especial a Bajato. Además, la conductora de Cingión de la República acusó a Domingo Pérez de hacer la vida inmiserable de decenas de personas y docentes. Ahora quiere ser juez. ¿Por qué no termina de resolver lo que tiene que resolver? Va a dejar los casos a medias. Se va a paralizar. Todo. Tienen que tomar el caso otros fiscales. Eso tarda y eso demora. Se conoce que José Domingo Pérez ha participado en un concurso público para la selección de nuevos jueces superiores y ha superado la primera etapa del proceso. Actualmente se encuentra en la búsqueda de convertirse en el nuevo juez superior de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal. De ser seleccionado, dejaría su puesto como integrante del equipo especial a Bajato, en el cual ha trabajado arduamente durante cinco años. La convocatoria para el concurso público fue emitida por la Junta Nacional de Justicia en diciembre de 2022. Domingo Pérez aspira a obtener una de las trece plazas vacantes y, tras pasar la primera fase, continuará con el proceso de postulación y deberá rendir más evaluaciones. En caso de ser resignado como nuevo juez superior de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal, José Domingo Pérez dejaría atrás su labor como fiscal del equipo a Bajato y se abstendría de intervenir en los casos en los que estuvo involucrado durante su cargo anterior. Finalmente, ¿qué opinas de la crítica de la morsa Rosa María Palacios que cuestiona al fiscal Domingo Pérez por querer abandonar la fiscalía sin haber conseguido una sola condena? Déjame saber tus comentarios y no te olvides de suscribirte a este canal. Informa Perú Noticias y dale un me gusta al video. Adiós.